Y lo que pasa es que estamos aquí Kymeshan Kraen y vamos con la tercera parte del avance de reward de Sion Y aquí está Alzamiento Y dice por aquí Pasajes del diario del Gran General Swain Es una lástima que Keiran no haya disfrutado de la longevidad de su padre Claro que tampoco habría disfrutado del rango de alto oficial si no hubiera designado Los aposentos del Gran General albergan muchos secretos los cuales ahora me pertenecen El viejo Darwil era todo un erudito en el arte de la necromancia Me llevará décadas empaparme en su biblioteca de Grimorios Pero será tiempo que robaré, igual que hizo él Hoy he hecho un descubrimiento Uno de los primeros coqueteos de Boran Darwil con la magia negra Parece que intentaba realizar algún tipo de resurrección Pero aquí intentaba devolver a la vida Se está refiriendo evidentemente a lo que pasó con Sion El régimen anterior era muy estricto con la manipulación de los registros históricos Pero incluso lo que falta cuenta tanto como lo que permanece en ellos Lo he encontrado En lo más profundo del antiguo Noxus Yace un monumento que habla de la grandeza perdida y de una caída en desgracia En su interior yace el hombre al que Boran Darwil intentó despertar de su descanso eterno Sigue ahí, arañando las paredes Casi le compadecería Si es que esa cosa fuese capaz de sufrir Hacía tiempo que no me brindabas un placer de tu compañía, gran general Soy reputa y lleno silencio Tienes mi favor Eso es suficiente Y aún así Sospecho que has venido en busca de la ayuda de la Rosa Negra de nuevo La sangre del Príncipe Demaciano ¿Cuánta queda? Tras la última farsa Deberías pensarte bien cómo utilizarla Será mejor que quieras lo que quieras, sea breve Nada de artimañas Pronto ya no será necesario ser sutil Debo asegurar mi exposición con un baño de sangre Y para eso necesito un arma contundente Diría que ya tienes algo en mente Mmm, qué guarra Tengo lo que necesitas Se ha cerrado el círculo Un gran general necesita un campeón La Rosa Negra necesita fianzarse, bla 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 Este vez se da diferente Boran se ha japañado para resucitar el cuerpo con éxito Pero el resultado fue una bestia descerebrada con el único instinto de devorar vidas No puedo arreglar algo que está tan roto Pero puedo reajustar su propósito y eso será suficiente para mis planes El ritual está listo y el cuerpo aún tiene hambre Bebe la sangre de tu asesino, hijo de Noxus Y vuelva a la vida Madre mía Y bueno, aquí tenéis, pues evidentemente aquí está Swain Y le hablan, pues no sé quién es Porque estos parecen todos clones Y nada, en la imagen pues están haciendo un ritual chungo para resucitar la resurrección de Sion Recordemos que, pues, lo que yo entiendo, ¿vale? No me han leído el oro antiguo de Sion Pues para mí el Sion antiguo resucitado sería lo que sería ahora mismo El Sion que hay ahora mismo Y la resurrección segunda que van a hacer ahora, pues sería el reward de Sion Y lo quieren así integrar Creo, ¿vale? O sea, repito que me estoy empantanando Porque no me ha leído el oro de lesión Y esto es lo que pienso yo, la verdad Y la verdad es que quedaría bastante bien integrado En cualquier caso, veremos qué pasa mañana con lo último Que por cierto se ha desvelado que se va a llamar Renacimiento Repon Y veremos si podemos acceder al nuevo Sion prontito, ¿no? La verdad es que aquí ya se ve una imagen bastante clara De, bueno, este Este se supone que es Sion cuando era un héroe humano, ¿no? Digo yo Porque no sé, tampoco No le veo cara de bicho raro Por lo menos a mí me lo parece En fin, espero que os haya gustado Like, favorito y tal Ayuda un montón Con cualquier cosa ya sabéis a Robakimationcrane Madre mía, hay un coche derrapando ahí De ya, 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 tranquilo Que nos vemos pronto ¿Cuándo? A, ahora ¡Gracias!